Desde el año 2016, la Universidad Miguel Hernández participa en un proyecto para medir la calidad de las aguas en la Comunitat Valenciana. Ahora este proyecto se ha ampliado con una nueva línea de trabajo. Investigadores de la UMH están analizando las aguas residuales de Elche para ver si en ellas se pueden detectar restos de coronavirus. Comprovar si en les aguas residuals d'Elche es poden detectar restos de coronavirus. Eixe és un dels objectius d'un projecte de la Universitat Miguel Hernández que la Conselleria d'Agricultura ha finançat en 40.000 euros. Per a això, investigadors de la UMH van començar al maig a replegar mostres cada setmana en les depuradores d'Algorós, Arenals del Sol i Cañizars. Básicamente, están tomando alícuotas de muestras de determinados caudales y en determinados horarios. Una vez toman esas alícuotas, luego se trata de detectar ahí qué es lo que hay. Y eso correlacionarlo, que es bien la parte estadística, con los datos de la Conselleria de PCRs detectadas. Cuando eso dé lugar a una base de datos fiable y a una metodología y a un modelo estadístico confiable, entonces podrán empezar a hacer predicciones para, por ejemplo, en futuras ocasiones, en lugar de gastarse tantísimo dinero en PCRs que estamos gastando, pues, por ejemplo, sustituirlo por el seguimiento del modelo en aguas residuales. Este projecte dóna continuïtat a una línia de treball iniciada en 2016 per a mesurar la qualitat de les aigües en la comunitat valenciana. Des de llavors, investigadors de la Universitat Miguel Hernández s'han centrat en el Baix Segura i el Baix Vinalopó, dos comarques, les aigües i els arts, de les quals tenen una gran importància social, económica y ambiental.